estamos en vivo. Muy buenos días a todos, qué gusto saludarles desde la Secretaría de Economía, particularmente desde la Subsecretaría de Industria y Comercio, en este ciclo en el que ya vamos en un año y seis meses en trabajándonos, un ciclo de videoconferencias temáticas, hemos tenido una muy buena cantidad de ellas con personalidades propias del medio en donde nos informan acerca de qué es lo que está pasando con temas muy particulares de la actividad económica de nuestro país. Hoy no es la excepción y tenemos una conferencia temática en donde participa con nosotros Mónica Duem Delgado, quien es la titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Y ella nos estará comentando, platicando e interactuando al final de la reunión con ustedes acerca de un tema extraordinario como lo es el entorno para la inversión extranjera directa con datos y facilitación digital. ¿Cómo podemos habilitarlo? ¿Dónde podemos participar? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos consultar? Un tema que ha sido relevante en particular este este año con la inversión extranjera directa. Yo creo que todos hemos visto y conocemos los datos que nos ha llevado a tener una trayectoria extraordinaria en este sentido. La duración de la de la reunión de acuerdo a la conducción en lo que a bien dirija Mónica será más o menos entre una hora a hora quince minutos y en ello hay un espacio que corresponde a preguntas y respuestas. Ella también en función de de la dinámica de la presentación nos dirá en qué momento ya inician las preguntas y respuestas. Las que no alcancen por situaciones de tiempo a contestarse en su momento se estarán contestando vía el chat propio de la secretaría y de los del cofinesio. Iniciaremos con un mensaje de parte de la titular de la maestra Tatiana Lutier, secretaria de economía del gobierno federal. Gracias. Nos esperamos. la secretaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Secretaria, por ahí tuvimos un problema de orden técnico. ¿Por qué? Adelante. Ya estamos aquí, este. Estamos al aire, en la audiencia de empresas, empresarios, principalmente cofineses y de algunas cámaras empresariales. Pues primero que nada, digo subsecretario, me da muchísimo gusto saludarles, saludar a todos los cofineses, saludar a todos los que nos están acompañando y quiero reconocer el gran trabajo que ha venido haciendo a través del esquema de cofineses, la subsecretaría de industria y comercio, porque lo que hemos venido haciendo a lo largo de un año y medio ya es ir tocando puntos medulares o temas medulares que cruzan a la industria mexicana y al industria internacional o a las industrias mexicanas que van hacia el exterior y que van, tienen dudas constantemente que no se resuelven de forma ordinaria o que no alcanzamos a resolver contestándole a uno por uno y tienen muchas dudas en muchas ocasiones. Algo que ha funcionado mucho y que el subsecretario ha sido muy audaz en poder tocar estos temas que puedan cruzar de forma horizontal al mayor número de personas para que tengan información sobre todo de primera mano se vuelve fundamental. Entonces primero que nada es reconocer al subsecretario por este trabajo. Dos, reconocer al equipo de cofineses que logra hacer que las tareas lleguen a todos los rincones del país y creo que un tema importantísimo que hoy tenemos en la mesa es el tema que la doctora Mónica Dujem tocará. La doctora Mónica Dujem tiene varios puntos a cargo de ella, tiene una herramienta poderosísima que trabaja en que se llama Data México, ya les platicará un poco de ella que no es el tema central pero seguro esto lo tocará con ustedes, que pueden utilizar ustedes esta herramienta para beneficio de inversiones, para beneficio de información y estudios que hacen para seguir buscando dónde potencializar inversiones o qué conseguir, les platicará de lo que hacen en la unidad y sobre todo el tema ahorita fundamental de la inversión extranjera que se tienen y los elementos para fortalecer la inversión extranjera en nuestro país y también herramientas que tenemos para llegar con nuestros productos a otros lugares y a otras latitudes, aumentando el contenido nacional que es una tarea que se ha trabajado de forma conjunta con el subsecretario y la doctora Mónica y con otras áreas de la secretaría, entonces no me queda más que darles la bienvenida a esto y Mónica como dijo son todo tuyos, a darles el mayor número de información posible para que potencialicemos de manera coordinada los esfuerzos en favor de crecer la inversión extranjera, crecer la inversión en nuestro país, crecer el contenido nacional hilando y jalando a las pymes en todos los sentidos y pudiendo tener elementos más útiles, veraces para que podamos potencializar las inversiones y el crecimiento de nuestros negocios en México y en el mundo. Saludos y adelante. Muchas gracias secretaria, muy amable. Mónica, pues qué mejor inicio con todo el pie derecho, con el mensaje de la secretaria Tatiana Cloutier para que iniciemos hoy día esta videoconferencia temática. Adelante. Muchas gracias secretario, subsecretario, de verdaderamente es un placer estar aquí con ustedes y presentarle lo que estamos haciendo desde la Unidad de Inteligencia Económica Global y las plataformas que tenemos a su disposición para que puedan apoyarlos en su día a día para la atracción de inversión. Clara, me acompaña Clara Martínez de mi equipo que va a estar pasando la presentación. Adelante, Clara, puedes proyectar. Sí, ya solicité el permiso, solo me lo dan y empezamos. La Unidad de Inteligencia Económica Global, les cuento en lo que se carga la presentación. Aquí en la Secretaría de Economía estamos encargados de la atracción de inversión extranjera directa, como lo acaba de decir la secretaria y subsecretario, la estadística de la inversión extranjera directa, así como identificar mercados potenciales y fomentar las exportaciones mexicanas en el exterior. Entonces, como les comento, tres puntos fundamentales, que es la promoción de las exportaciones mexicanas, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la atracción y diversificación de la inversión extranjera directa. Para estas tres grandes acciones, digamos, estos tres grandes objetivos que tiene la unidad, utilizamos tres actividades principales que están obviamente a su disposición. Uno, la inteligencia de mercado. Nosotros, para poder identificar mercados potenciales, para poder identificar también dónde está ese potencial y esa ventaja competitiva que tiene México para atraer la inversión. Realizamos análisis técnicos, análisis de complejidad económica y la complejidad económica es interesante porque cuando nosotros analizamos y proponemos y les presentamos las opciones de inversión a los inversionistas extranjeros, no simplemente es en qué estado existe la cadena de proveeduría, pero también analizamos variables como el capital de trabajo, el costo del capital de trabajo y, como les comento, la cadena de proveeduría. Entonces, cuando estos análisis de complejidad económica nos permiten proveer al inversionista potencial información a nivel municipal de dónde serían estas zonas en México, dónde su inversión encontraría las mejores condiciones para que sea lo más exitosa posible. Y también con esta inteligencia de mercado, realizamos informes de potencial de exportaciones, analizamos constantemente cuáles son esos países, qué están importando los países que nosotros podemos exportar, cuáles son los aranceles que están teniendo esos países, qué están vendiendo nuestros competidores y dónde tenemos ventajas competitivas. Entonces, esos tres puntos se hace a través de inteligencia de mercado y gran parte de los insumos que utilizamos para hacer inteligencia de mercado son las plataformas que ahorita les voy a presentar. Promoción, ¿no? Para promocionar a México, para promocionar nuestros productos, para promocionar todo lo que tenemos que ofrecer. Tenemos también las plataformas digitales que son una ventana de México hacia el exterior. Tenemos tanto una plataforma para presentar los, ya los enseñaré, pero cuáles son los trámites que realizo, que necesita llevar a cabo un inversionista extranjero para poderse instalar en México, lo cual da certidumbre y transparencia en cuanto a la gestión. Tenemos plataformas que presentan cuáles son los productos que tenemos ventaja competitiva en México. Tenemos plataformas donde nos ayuda a identificar también cuáles son estos mercados objetivos. Realizamos, también organizamos desde la unidad que tengo el honor de liderar reuniones bilaterales con diferentes países para fomentar estas exportaciones. Como bien saben, este año tenemos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Entonces, junto con Colombia, con Chile, Perú, estamos buscando estos mercados potenciales y estamos liderando los esfuerzos en estas reuniones con bilaterales y multilaterales con varios países y varios mercados. Realizamos eventos con actores interesados en invertir, eventos para proponer y proveer información. Y aquí creo que es muy importante enfatizar que en la unidad de inteligencia económica global, en la Secretaría de Economía, tienen un aliado. Siempre cuando vamos a buscar al inversionista, cuando nos vamos a sentar con el inversionista, es muy importante que vean la unidad que existe dentro del gobierno, la unidad que existe dentro de México y dentro de los actores relevantes. Entonces, tenemos estos eventos que realizamos con actores relevantes interesados en invertir, donde de acuerdo al tema también invitamos a las cámaras, invitamos a posibles aliados para que empiecen esta discusión con posibles aliados y con posibles socios en México. Finalmente, obviamente, campañas de comunicación, ¿no? Mucho, como les comento, parte del trabajo y gran parte del trabajo que hacemos se basa en el uso de herramientas digitales. ¿Por qué? Porque es una herramienta escalable. Una campaña de comunicación en una plataforma digital es escalable y no podemos llegar a muchísimo más mercados. Finalmente, como les comentaba, en torno a la inversión extranjera directa, medimos esta inversión, dato que publicamos cada trimestre, vinculamos a gobiernos locales con posibles inversionistas, como les comento, realizamos esta inteligencia de mercado, hablamos con inversionistas, los inversionistas nos dicen cuáles son las características y los mercados de los que están interesados y los ponemos y los vinculamos con los gobiernos estatales. Y finalmente también esta vinculación entre empresas, ¿no? Parte del fomento de las cadenas de suministro es este esfuerzo donde empresas multinacionales nos hacen llegar sus requerimientos de proveeduría para que nosotros los pongamos en contacto con empresas mexicanas, ni pymes mexicanas, ¿no? Entonces, este trabajo también es importante porque nos permite no solo abrirle las posibilidades de mercado y formar parte de estas cadenas y medianas empresas mexicanas, pero también en este proceso nos permite identificar qué les falta a estas empresas, ni pymes, y pequeñas y medianas empresas para poder dar el brinco y formar parte de estas cadenas globales de suministro. No mucho tiene que ver con certificaciones, pero solo haciendo este trabajo de vinculación podemos identificar qué les hace falta y cómo los podemos apoyar. La siguiente, please. Entonces, como les comento, entre los tres objetivos principales que tiene la unidad, por uno es crear la anterior, por fa, conciencia sobre México y por qué México es un destino interesante para la inversión. Ya lo comentaba el subsecretario, hemos tenido unos resultados impresionantes en torno a la atracción de inversión extranjera. Obviamente tiene que ver con México y la competitividad de México y todo lo que tenemos como de oportunidad para agregar valor y México como destino de inversión. Eso queda muy claro. Sabemos que la situación geopolítica también ha ayudado a poner a México dentro de la mira de inversionistas extranjeros. El tema del reshoring es una realidad, pero ¿qué es el reshoring? Realmente son empresas que se quieren instalar más cerca de sus clientes, más cerca de su mercado potencial. Y en ese sentido, México, al ser tan competitivo, pues empresas que se quieren acercar al mercado norteamericano, pues están escogiendo a México como por ventaja competitiva. Entonces, parte de nuestro objetivo es mostrar y seguir difundiendo por qué México es competitivo. Analizamos obviamente las oportunidades de diversificación, queremos agregar valor a lo que producimos en México, agregar valor también y exportar también a nuevos mercados y diversificar nuestras exportaciones. Entonces, eso es importante, es parte de nuestros objetivos. Y finalmente, y lo platicaré también en una de las plataformas que lanzamos en diciembre, la facilitación y el seguimiento. La ventanilla única para estos inversionistas que tienen que hablar con diferentes dependencias federales, con diferentes gobiernos, bueno, facilitarles la vida, darle seguimiento a estos inversionistas para que puedan encontrar de una manera un camino mucho más claro para hacer sus inversiones. Y las herramientas que utilizamos para lograr estos objetivos es, tenemos el por qué México, razones para invertir en México, les podemos compartir esta información, pero constantemente estamos analizando estas variables, analizando este, esta ecuación de qué están haciendo nuestros competidores y cuál es nuestra ventaja competitiva, ¿no? Entonces, es una, es una información, digamos, es una presentación que tiene vida propia, constantemente estamos mejorando, constantemente estamos escuchando lo, lo que necesitan lo de información, los inversionistas extranjeros, y la estamos incluyendo en estas razones para invertir en México, las plataformas que les voy a presentar ahorita, guías de inversionistas, vinculación, como les comentaba, con gobiernos locales, aplicación de metodologías para identificar oportunidades, tenemos una metodología propia para identificar, bueno, cuáles son estos mercados potenciales que les podemos llegar, mesas redondas para identificar y para poder sentar a actores relevantes para que puedan discutir, tanto internacionales como mexicanos, y puedan encontrar manera de hacer negocio y apoyar, identificando proveedores, como les comentaba anteriormente, ¿no? Para nosotros, y lo que nos damos cuenta y por el porqué y la importancia de las plataformas es, hay mucha asimetría en la información, y muchas de las razones que a veces perdemos esta inversión es porque existe asimetría en la inversión en la información y es como el tema de los proveedores. Yo para poder conseguir proveedores necesito saber qué está comprando, necesito conocer bien las características de la demanda para yo poder identificar la oferta y potencializar esta oferta de empresas mexicanas. Entonces, mucho de lo que hacemos es compartir información para facilitar todas estas acciones, pues estas alianzas y estas inversiones potenciales y estos mercados potenciales para exportación. Finalmente, también otra de las herramientas es esta ventanilla única digital, memorándum de entendimientos con gobiernos locales para poder compartir información puntual y relevante para que podamos tomar mejores decisiones para atracción de inversión y para identificación de mercados. Y finalmente, pues normas internacionales, seguimos las normas internacionales de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional para medir la inversión extranjera directa que publicamos trimestralmente. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, acciones específicas en la atracción de inversión. Hacemos, como les comento, está las razones para invertir en México. Cada vez que vemos un inversionista nos habla de incentivos, nos habla qué incentivos estamos dando en México. Pues no solamente son los incentivos. Yo, una de las razones para invertir en México no solo tiene que ver con incentivos, tiene que ver con una ecuación completa, tiene que ver con el costo del trabajo, tiene que ver con la disponibilidad de talento, tiene que ver con usos horarios. El hecho de que tengamos una situación geográfica privilegiada, hay muchos ahorros en cuanto a usos horarios para tener una mucho mayor cobertura a muchos más mercados a nivel global. Entonces, estas razones son importantes y es importante que el inversionista las ponga en una ecuación para poder realmente identificar cuál es la ventaja competitiva de instalarse en México. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo constantemente. Plataformas, ahorita las vamos a ver. El centro de negocios es interesante también, lo lanzó la secretaria Cloutier este año. Tenemos un centro de negocios, InvestMX, donde delegaciones empresariales extranjeras pueden venir a la secretaria de economía y tener reuniones de trabajo con diferentes miembros del gobierno, sobre todo quieren hablar en temas de electricidad, quieren hablar en temas de agua, disponibilidad de agua, quieren hablar en temas de incentivos. Pues nosotros en la secretaria de economía facilitamos este centro de negocios para que estos inversionistas puedan venir, tener una oficina y poder tener estas reuniones de vinculación con actores relevantes para su inversión. La guía de inversionista que también, al igual que las razones para invertir en México, es un documento vivo que estamos constantemente actualizando y que ponemos a su disposición, así como en todas nuestras actividades, siempre promoviendo la economía circular, en todas las industrias y en cada etapa de la cadena de valor. Como saben, la agenda 2030 está en la Secretaría de Economía y creo que todos tenemos que participar un poco en ese tema. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué son las plataformas y cuáles son las plataformas digitales que utilizamos para hacer todos estos grandes objetivos que les comento? La más importante y una de ellas es Data México. Data México es una plataforma que ahorita ya les haremos un pequeño ejercicio donde Clara me va a apoyar enseñándoles un poco cómo funciona. Es una plataforma que cuenta con perfiles de más de 100 países, donde yo puedo analizar la relación comercial de México con todo el mundo, qué estamos vendiendo, a dónde lo estamos vendiendo, quién no los está comprando. Tengo información a nivel estatal de número de ingenieros, de capacidades, de cadenas de suministro, de qué tipo de producción está teniendo cada estado. Entonces, realmente Data México nos permite tener información estadística actualizada sobre variables económicas en México y también sobre nuestras variables económicas, cómo se relacionan con mercados internacionales. Entonces, ahorita les vamos a enseñar un pequeño ejemplo de Data México, pero es una de las plataformas más importantes para uso de datos. Nosotros no podemos trabajar si no tenemos datos e información. Entonces, la plataforma no sólo me da los datos, pero es una plataforma que me presenta los datos en visualizaciones amigables que me permiten interpretar mucho mejor la información. Esta plataforma está a su disposición y también damos capacitaciones puntuales sobre el uso de Data México. Por si alguno de ustedes está interesado, podemos irnos ya en lo particular a esta plataforma para que la aprendan a usar y le puedan sacar todo el partido del mundo. Comercia MX es un directorio de empresas que tiene por objetivo ser esta ventana de México hacia el exterior. Empresas listas para exportar pueden registrarse en Data México y cualquier persona puede ver información sobre la empresa, información sobre los productos de la empresa para poder incluirla e invitarla a formar parte de su cadena de proveedores directamente comprar el producto final. También en Data México se publican constantemente por el lado de la demanda de empresas compradoras. Entonces es importante también que las empresas en México visiten Comercia MX porque pueden también identificar estas compras internacionales. Hay empresas internacionales, hay empresas nacionales que se registran en Data México y digo en Comercia y en Comercia ponen, bueno, cuál es su demanda, qué tipo de productos están buscando y esto permite esta red, digamos, entre demanda y oferta para que empresas puedan también identificar potencial de venta de sus productos. Exporta MX es una plataforma, es un algoritmo desarrollado por la Secretaría de Economía que por producto y hasta por fracción arancelaria me describe el análisis de exportación potencial. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo, yo pongo un producto específico y me va a decir en el mundo qué países están comprando ese producto y nosotros podemos tener información sobre, bueno, quiénes son nuestras competencias y pues cómo le puedo hacer para yo lograr exportar a ese mercado en específico. Entonces realmente Exporta MX es una herramienta súper intuitiva, súper fácil de utilizar, que te permite a ti productor, pues identificar un mercado potencial para tu producto. Siguiente, por favor. si quieren un poco, lo dejamos ahí clara, te paso la palabra para que nos enseñes rápidamente un poco de Data México y qué tipo de información pueden encontrar en Data México. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí está la página de datamexico.org. Aquí es una plataforma justo que permite la integración y visualización de los datos públicos para fomentar la innovación, inclusión y diversificación de la economía mexicana. Los datos que integra esta plataforma los podemos visualizar en diferentes perfiles, que son los geográficos, donde tenemos el perfil nacional y de y de estados hasta municipios y de los países con los que México realiza actividades comerciales. También está industrias que se clasifican bajo el CIAN, ocupaciones, productos clasificados bajo el sistema armonizado y instituciones de educación superior. Aquí nos vamos a ir, por ejemplo, en ciudades y lugares, por municipios. Tenemos Guadalajara y lo que carga. Tenemos que la información general del municipio acerca de ese municipio, su economía, el comercio exterior, que son compras y ventas internacionales. Todas estas gráficas se pueden, son descargables en el, este, en el formato que quieran. Pueden ser en imagen, en, este, o en CCB. Y, este, todos los datos es muy importante que sepan que son descargables para, para el uso de, de los diferentes actores. Aquí tenemos las ventas internacionales, cuáles son los principales productos, los principales países, los destinos comerciales, está, bueno, esas son las compras, después las, las ventas, estas son las compras internacionales, igual, de, de igual manera están los productos, los montos, los orígenes comerciales, y está el comercio internacional mensual que, que tiene, este, este municipio en particular, la inversión extranjera directa, eh, por flujo trimestral. Aquí está, ya actualizada hasta junio de dos mil veintidós. Y, eh, aquí están los orígenes de los principales, los principales países, igual hasta junio de dos mil veintidós, pero nos podemos ir desde mil novecientos noventa y nueve. Todos estos mapas son, este, los podemos descargar para que se usen, este, en las diferentes actividades, las remesas que, que hay, que, que entran a este, a este estado de, a este municipio, y las industrias, ¿no? Los indicadores económicos, las unidades económicas, según, según el diferente sector, y, eh, los parques industriales que tiene, eh, son todos los datos que, que como comentamos, integran, integran al, al municipio, y esa es una parte de, eh, de Data México. Además, Data México tiene, eh, dos secciones especiales, que son la complejidad económica y el VisBuilder. Eh, el VisBuilder es una, es una herramienta que sirve para descargar de forma masiva la información y generar visualizaciones a la medida. Eh, es decir, que las visualizaciones con, es con la información que cada quien va a seleccionar y también cuenta con una guía de usuario para, para facilitar, para facilitar su uso. Y como comentó Mónica, podemos tener capacitaciones, eh, los datos están en inglés y en español, para que podamos, este, poner justo todos los datos que queremos, pues, saber a la, este, de, de cada, de cada cosa y tener este, este VisBuilder. Por ejemplo, ahí le, le damos los datos que cada quien quiera. Aquí, por ejemplo, yo los quiero por año, de comercio exterior, el flujo, el monto del flujo comercial. Eh, y nos vamos a 2021 y generamos, este, en columnas. Por ejemplo, los queremos por producto o por periodo de, de año. Y. Consultas. Pues, como pueden ver, eh, realmente Data México es una herramienta súper robusta que nos da y nos permite, eh, tener un montón de información. Es tanta información que, por eso damos las capacitaciones, porque realmente es un potencial enorme que podemos, eh, de información económica actualizada, como lo pudieron ver en el tema de, de las variables económicas y ayudan para nuestro día a día poder hacer, obtener la información que requiere para para, eh, el trabajo y para el objetivo que tengamos específico, ¿no? Si nos regresamos a la presentación. Entonces, Data México, ¿qué nos, qué nos permite? Pues, Data México, como lo, como lo vimos ahorita en el ejercicio con Clara, eh, nos da, eh, visualizaciones de economía, de los estados, por industria, empleo, productos, instituciones. Realmente, eh, me da, eh, muchísima información, está muy bien identificado y, eh, me permite, bueno, el caso de, 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 de la, de la unidad de inteligencia económica global, pues, es lo que utilizamos para poder, eh, preparar nuestras, nuestras presentaciones, preparar estos análisis de por qué México y dónde están las ventajas competitivas de México, eh, y cómo estamos en, en el mapa mundi de las relaciones comerciales. Siguiente, porfa. Eh, exporta MX, como les comento, es una plataforma que me da la oportunidad de identificar un mercado potencial en dos modalidades. Primero, el usuario elige un producto y obtiene recomendaciones de las economías que están importando ese producto, ¿no? Para yo poder identificar mercados potenciales. O bien, eh, el usuario elige una economía y obtiene las recomendaciones de producto que puede exportarse a, desde, a, desde México. Si quieres, lo podemos ver, Clara, nos enseñas, eh, exporta MX, es un algoritmo que está desarrollado de la Secretaría de Economía, es un algoritmo que se le sigue trabajando, ¿no? Queremos, eh, en esta segunda etapa del algoritmo, no solo presentar, eh, estos mercados potenciales, sino que también incluir información de qué requieres como, como exportador para entrar a este mercado. Vamos a ver un ejercicio, ¿no? Sí, eh, por, por producto podemos ver, ya está, ¿no? Y, eh, ponemos, por ejemplo, pez. Aquí introducir, ahí está. Ahí está, sí, por ejemplo, es pesoya, fresco, refrigerada y, eh, otras carnes de la partida 0304. Eh, tiene las principales exportadores Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, en Islandia, Alemania, eh, valor de importaciones mundiales, aquí tenemos, eh, esta, esta gráfica a dos mil veinte, a dos mil dieciocho, ciento cinco punto 22 millones de dólares y, eh, aquí no hay perfil comercial de México, pero podemos buscarlo de otro producto, por ejemplo. Vamos a recordar, proponer que pueden hacer preguntas, porque ellos sólo los van en Los principales importadores son Barbados y Antigua, pues el valor de las importaciones es a 3.7 millones de dólares. Y bueno, aparte si quisieras continuar tu proceso de exportación, tenemos la ruta para exportar, que te ayuda a saber el camino que seguir para exportar tus productos. ¿Quieres que lo hagamos de un país, Mónica? A ver, dale, no, pon un país, pon, no sé, Francia. Entonces, como pueden ver, está interesante porque realmente nosotros que tenemos un producto y que queremos identificar un mercado potencial, lo podemos hacer ya sea por producto o por país. Cualquier duda, por favor, no duden de ponerlo en el chat porque ya las podemos contestar sin ningún problema. Entonces, adelante, Sara. Por ejemplo, aquí en Francia, las oportunidades para exportación como número uno, tenemos partes de tuboreactores, después jeringa, automóviles de turismo en tres y cuatro y cuadros y armarios, los principales cinco productos que son atractivos para exportar a ese país. Aquí tenemos el arancel aplicable para triciclos y patines coches. Para México es del cero por ciento. Y aquí nos da de los diferentes productos cuál es el arancel aplicable al país. El perfil comercial que tenemos con Francia de los productos importados es este. Aquí está para los tuboreactores de 581 millones de dólares y las importaciones por país. Aquí, aquí las tenemos que, aquí está. Es de 5,690.75 millones de dólares. Muchas gracias. Y que regresamos a la presentación. Entonces, como pueden ver, ExportMX también es un algoritmo que está a su disposición, que está muy interesante y está muy fácil de utilizar y que utilizamos muchas veces para eso, para identificar mercados potenciales. Ahora, parte de lo que les estamos enseñando de inteligencia económica y de herramientas digitales que están obviamente a su disposición, que son públicas y disponibles para utilizar a todo mundo, se tienen que complementar con información que nos da los estados. Porque muchas veces nosotros podemos utilizar la inteligencia económica y los datos y el análisis de datos que nos pueden identificar alguna ventaja competitiva o a un mercado que puede ser ventajoso para un estado u otro. Pero también siempre respetamos los objetivos de cada estado. Puede ser, por darles un ejemplo, que Tabasco obviamente sabemos que es fuertísimo en la exportación de plátano, pero quiere diversificar esas exportaciones y quiere empezar a atraer inversión en otros sectores. Entonces, obviamente, si hoy analizamos los datos, pues siempre me va a salir que Tabasco va a ser muy fuerte en la producción agroindustria, ¿no? Pero también es importante que nosotros compartamos información con los estados, por eso también los hacemos ellos a nivel estatal, para saber, bueno, independientemente de lo que me dan hoy los datos, qué son esos sectores potenciales que ustedes quisieran atraer, esa diversificación que ustedes quisieran atraer. Porque entonces también nosotros, a la hora que estamos hablando con inversionistas, podemos poner en el mapa de los posibles destinos para su inversión, pues estos estados específicos que nos hicieron mencionar o que nos mencionaron cuáles son sus objetivos, ¿no? Entonces, ExportaMX es una herramienta que está a su disposición, que enseñamos a utilizar las diferentes empresas que exportan hoy, pero también las que no exportan, pues es interesante que vean el mercado potencial que está disponible a nivel global y a través de las que no exportar, pues que empiecen a ver qué son estas certificaciones y cuál es este camino que yo tengo que seguir para poder exportar y poder, pues, llegar a un mercado mucho más grande que el mercado que sería solamente dentro de nuestro país, ¿no? Siguiente, por favor. Comercia MX, como les comento, es esta red, esta red que busca presentar no solo producto y servicio mexicano al exterior, pero también que permite a compradores que están buscando comprar, que puedan también publicitar dentro de la plataforma cuáles son estos criterios y cuáles son estos productos que requieren de comprar. Está interesante Comercia MX porque, por ejemplo, dentro de nuestro proceso de identificación de proveedores, como les comentaba muchas veces, o parte de los trabajos que estamos haciendo en la unidad es identificar proveedores, ¿no? Cuando una empresa tractora con una empresa internacional nos busca y nos dice, mira, estoy buscando proveeduría específicamente para este producto o servicio, lo que realizamos nosotros es una búsqueda, tanto en base de datos como en comercia, de cuáles son estas empresas en México que cumplen con el perfil y que pueden proveer ese servicio. Y si esas empresas no están en comercia, las invitamos a que se registren en comercia, de forma tal que nosotros es mucho más fácil para nosotros acercarnos a la empresa tractora, acercarnos a la empresa internacional y decirle, mira, estos son los perfiles y estas son las empresas que tienen y cumplen con los requerimientos que estás buscando para tu proveeduría. Siguiente, por favor. Si quieres, enséñanos, está más rápidamente Clara, cómo se ve comercia. Sí. Bueno, esta es la página, la plataforma Comercia MX. Es muy fácil, te registras con un correo electrónico para que puedas ingresar a todos y conocer los datos de todas las empresas, de todos los proveedores. Aquí está lo que comentó Mónica, que son los anuncios de las empresas. Aquí están todos, puedes ver la oferta, es un contacto directo con las empresas, los servicios, los productos que buscan principalmente y cómo te puedes, te puedes contactar con ellos. Aparte de la, aparte de esas anuncios o ofertas, este, oportunidades de negocio. Aquí están todos los perfiles de las empresas, los eventos que hay, también te puedes, te puedes, este, formar parte de ellos. Aquí están las comunidades empresariales que tenemos en comercia y también hay capacitaciones para las pymes. Por ejemplo, que es una agencia aduanal, hay artículos, guía para identificar tu fracción arancelaria y pues sí, es un directorio muy grande, muy grande de empresas donde puedes encontrar proveedores para distintos productos. Por ejemplo, rápidamente voy a entrar aquí al perfil de una empresa. Es muy importante que tengan completo su perfil porque esa es la carta de presentación para los posibles clientes. Aquí está, esta empresa pues tiene su logo, es una empresa verificada, también es una empresa propiedad o liderada por mujeres, el sector es alimentos y bebidas. Aquí está la información de su empresa, la dirección, su sitio web, sus redes sociales, sus principales clientes, este, aquí los menciona. Y también sube su material promocional porque, pues es más fácil así ver los productos o si es una empresa que ofrece servicios, puede subir el brochure de su empresa y, bueno, hace más vistoso su perfil y que los posibles, este, los posibles clientes, este, pongan en contacto con, con esa empresa. Muchas gracias. 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 A gestionar y a gestionar y a recabar información en momentos atípicos donde venimos de un COVID venimos donde se frenó mucho la gestión administrativa y hay rezagos en varias en varias dependencias de la administración de edad pública es es normal que ya se están obviamente gracias a dios eh eliminando esos problemas pero eh el hecho de que tengamos un formulario de contacto eh disponible para los inversionistas potenciales pues si nos ayuda realmente a identificar y a poder eh pues eh gestionar y eh poder puntualizar donde está habiendo barreras a la inversión ¿no? O en la tramitología por lo menos. Siguiente porfa. Eh les comentaba de del formulario de contacto y eh pues este también a nosotros tener la Secretaría de Técnica de Comisión Nacional de Inversión Extranjera pues nos permite presentarle a la comisión pues un poco este diagnóstico ¿no? De en cuanto a gestión de trámites donde está donde nos están reportando a través de de la plataforma de de contacto de Invest los problemas que están teniendo y también a través de la plataforma de Invest MX puedes solicitar eh utilizar este centro de negocios que les comentaba que está disponible en la Secretaría de Economía eh para nosotros poder o para que el inversionista pueda gestionar el uso de esta de este espacio se tiene que hacer a través normalmente lo solicitamos a través de una embajada porque no está digamos pensado el espacio para intermediarios es realmente para el inversionista que quiere tener reuniones con eh con posibles contrapartes en México muchas veces también desde la Secretaría de Economía los apoyamos a a gestionar estas reuniones y pues tienen a su disposición este espacio para poder eh tener estas reuniones y poder eh pues reunirse con estas contrapartes de interés del inversionista y poder encontrar pues aliados potenciales. Siguiente porfa. eh con esto concluye la presentación que tenía para ustedes el día de hoy eh como ven pues un poco el objetivo era que conocieran que hace la unidad de inteligencia económica global el objetivo era que conocieran cuáles son las herramientas que utilizamos en la unidad y que están a disposición de todos ustedes para facilitarles su trabajo y eh espero que haya sido clara espero que les haya dado una buena idea de lo que utilizamos como herramientas y lo que tienen a su disposición como bien lo decía Clara podemos organizar eh capacitaciones puntuales de hecho muy muy seguido tenemos capacitaciones puntuales sobre el uso de las herramientas sobre el uso de las plataformas eh para que pues una cosa es lo que vieron pero para que puedan realmente encontrar la información que requieren eh me voy a ir a alguna de las preguntas que que nos están llegando por Facebook para que puedan eh tener un poco de claridad eh pregunta por ejemplo Armando en las plataformas Data México y Exporta MX puede identificar el potencial de mercado internacional para aceites esenciales en especial de pimienta gorda y cítricos muy bien gracias por tu pregunta gracias por tu retro nos está eh echando flores en las plataformas y si en Exporta MX puedes identificar con la fracción arancelaria eh del producto su potencial de exportación y en Data México puedes ver los cuatro puedes ver cuánto se ha vendido en el exterior ¿no? Entonces con el número de fracción arancelaria y es importante que utilicemos los números de fracción arancelaria para realmente atinarle al producto que nos interesa que en este caso es eh aceites esenciales pimienta gorda y cítricos con el número de fracción arancelaria lo puedes poner en Exporta MX y puedes identificar qué países están importando ese producto en especial y ahí también podemos identificar si esos países tienen arancel con México o no lo cual nos hace mucho más competitivo si no tiene arancel como bien sabe México tiene tratado de libre comercio con catorce países lo cual realmente nos da una ventaja competitiva interesante y en Data México si tú pones también con la fracción arancelaria tú puedes ver cuánto estamos eh con con qué países estamos comerciando y cuánto se ha vendido en el exterior de específicamente pimienta y eh aceites esenciales en pimienta gorda y en cítricos otra pregunta es de de Ruth dice me gustaría vincular a la asociación de acabados con sus compradores que buscan empresas mexicanas especialistas en acabados y recubrimientos con qué lo podemos revisar eh bueno pues la la plataforma para vincular como les comento es comercia MX ¿no? Entonces si nosotros eh en comercia MX quieren eh vincular a la asociación podemos sin ningún problema hacerlo si si tienen algún problema para el registro el correo electrónico de comercia es comercia MX arroba economía punto goc punto MX y de ahí te podemos dar orientación específica de cómo registrarte en la plataforma y eh pues un poco también creo que es importante que sepan y por eso también los los invitamos a registrarse en comercia porque en todas nuestras actividades de reuniones bilaterales reuniones multilaterales eventos a los que participamos siempre le estamos haciendo el comercial a comercia MX ¿no? Porque es como les comento es la ventana de México al exterior la ventana que la Secretaría de Economía pone su disposición para poder promover sus productos y servicios entonces eh sí les recomiendo registrarse y si se atoran en el registro como les comento ahorita Clara va a poner aquí en el chat para que lo vean o si no lo pone lo ponemos en el Facebook eh cuál es el correo electrónico de comercia MX comercia MX arroba economía punto goc punto MX y ahí le podemos solventar todas sus dudas y facilitar los registros es importante también eh como lo mencionó Clara cuando lo vimos si poner toda la información que se requiere ¿no? Porque eh el hecho por ejemplo de poner los clientes que tiene cada empresa ayuda mucho para que yo te pueda comprar ¿no? Yo si yo veo veo que tienes clientes grandes eso también me da un poco de de información sobre el tipo de empresa que eres y si no los tienes a nosotros en la economía también nos da mucha información sobre lo que necesitas y que te podemos ofrecer de capacitación para que puedas crecer tu negocio y puedas adquirir y alcanzar y formar parte de estas cadenas pues de proveeduría tanto nacionales como globales ¿no? entonces si les 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 los invito a que realmente vienen todos los los elementos del formulario de comercia para poder realmente poner toda la información necesaria eh y que las personas que los vean desde el exterior puedan identificarlos mucho más fácilmente. Finalmente tengo preguntas de Leslie eh que dicen Data México no encuentro datos de la balanza comercial para conocer la gráfica sobre exportaciones por entidad federativa si quieres ahorita te podemos enseñar con con Clara les puedes enseñar eh los datos por entidad federativa eh están disponibles en los perfiles geográficos entonces ahí puedes consultar y descargar los datos de ventas y compras internacionales por entidad destino comercial entonces lo vimos ahorita un poco cuando lo puso en el ejemplo lo puso Clara viste que usamos en el ejemplo Guadalajara y ahí veías bueno en Guadalajara específicamente cuál es su balanza comercial qué está exportando a qué países está exportando si bien la visualización es en este formato de cubos pero yo puedo descargar la información y ver puntualmente pues qué es esta qué es todos estos productos y cuál es toda esta relación balanza comercial que tiene en específico Guadalajara pero como les comento en los perfiles geográficos lo podemos ver por todas las entidades federativas y podemos ver cuál es este este perfil comercial que tienen las entidades federativas con los diferentes países del mundo eh hasta ahí mi presentación este no no me han no han mandado más preguntas no sé si han tenido más eh preguntas pero son las que me han mandado hasta ahorita es reiterarles que en la unidad de inteligencia económica global tienen un aliado para para diversificar sus mercados tienen un aliado para la atracción de inversión extranjera eh para la generación de eh análisis económicos que los ayude a realmente poder eh identificar dónde están sus ventajas competitivas identificar dónde están esas oportunidades de diversificación y también eh obviamente pues cuentan con con nosotros para poder buscar estas relaciones o estas reuniones bilaterales con cualquier otro mercado que hayan identificado que puede hacer interés y este me están diciendo si hay más preguntas bueno mándame si me mandan una pregunta más la contesto si no como dice el subsecretario con mucho gusto lo estamos viendo en facebook tenemos todas las preguntas y eh les vamos a dar respuesta a a cada una de ellas eh por favor también ahí mismo en facebook si están interesados en una en una capacitación háganoslo saber y podemos hacer capacitaciones puntuales desde mi perspectiva data méxico puede ser dentro de las plataformas que les enseñar la más compleja porque tiene muchísima información entonces con mucho gusto les podemos hacer una una capacitación al respecto y bueno pues es un es un placer estar aquí con ustedes muchas gracias subsecretario al contrario Mónica un un enorme gusto escucharte extraordinaria la la presentación cada vez que en lo personal te escucho aprendo más eh muy bien conducida clara gracias por el por el apoyo y amigos no dejemos de participar de este apoyo es es importante queremos entrar al mundo de las exportaciones queremos eh de alguna manera jalar inversión porque tenemos un socio comercial porque tenemos una asociación estratégica en el extranjero y queremos traer inversión a nuestro país esta es una magnífica oportunidad y sobre todo con el soporte que nos acaban de mostrar eh la secretaría de economía que encabeza la la secretaria Tatiana Cloutier y eh Mónica que está al frente de esta unidad de inteligencia económica global nos invitan a que participemos los números con el que va transitando nuestro país en cuanto a nuestro país en cuanto a inversión son extraordinarios sumémonos a ellos las plataformas son muy robustas muy sólidas pero algo muy importante que luego no nos gusta cuando tenemos que entrar al mundo de las plataformas y que eh ya no tenemos la interlocución verbal son sumamente amigables entonces les les permite transitar que en ocasiones eso nos aleja de del uso de de las plataformas el promover esa inversión el fortalecer las cadenas de suministros que es algo en el que está trabajando intensamente Mónica y y su equipo cómo hacer más fuerte estas cadenas de suministros que están eh englobadas en el encadenamiento productivo en el modelo global y desde luego de la mano con las cadenas de valor nos permite como corolario tener una mayor posibilidad de atracción y diversificación de la inversión muchas gracias Mónica eh si me han llegado por aquí a al personal al al celular que están pidiendo una capacitación ya de manera más detallada vamos aquí a coordinarlo a través de cofineses cámaras asociaciones para tener algún grupo que permita eh de empresarios de empresas que así lo quieran medianas grandes pequeñas y que en detalle tengan la instrucción esa capacitación a través de un taller muy muy específico eh por otro lado amigos eh comunicarles que ya tenemos lista la siguiente plática para el mes de octubre que es eh la que tiene que ver les habíamos prometido desde hace rato con la propiedad industrial en México en ella participará el maestro Alfredo Rendón Algara director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Con esto ya llevamos catorce pláticas entre el año pasado y este en donde hemos eh a través de diferentes periodos de tiempo llevado temas como la subcontratación laboral, las aduanas, programas NAFIL, IMEX, seguridad, MIPIMES, normatividad, las NOMS, jóvenes construyendo el futuro, comercio internacional, particularmente el TEMEC, digitalización, agenda veinte treinta para el desarrollo sostenible, perspectivas de la productividad en México, y ahora está magnífica y extraordinaria exposición a través de Mónica, que créanme que es una persona muy muy trabajadora, muy metida en sus temas y es una delicia conversar y platicar con ella sobre estos temas que le apasionan, que fue habilitando el entorno para la inversión extranjera directa con datos y facilitación digital. Muchas gracias Mónica, muchas gracias Clara, a nombre de la secretaria Tatiana Cloutier y la de un servidor, les agradecemos y desde luego el equipo que aquí me acompaña, encabezado por Carlos y Giovanna, de el continuar con estos temas, con estas pláticas temáticas y estamos a sus órdenes, que tengan un buen día y mejor semana. Hasta luego.